Arturo Lozano, ingeniero bioquímico y director general de Algordanza Norteamérica, explicó que el proceso para convertir las cenizas en diamante es una alternativa de perpetuidad que lleva todo un proceso minucioso de elaboración por todo lo que implica, desde las cenizas, el peso de este y el suficiente carbono, hasta otros requisitos para la creación de un diamante de un ser querido, como sucedió con el arquitecto Luis Barragán. Para nosotros el haber hecho el trabajo del arquitecto Barragán, pues fue un diamante grande, un diamante muy padre, relativamente es el más grande que hemos hecho en México. Nos contrataron, la empresa de Estados Unidos fue la que realizó esto y la artista Jill Maguid me parece que hizo algo muy bonito porque yo lo que vi fue un diamante hermoso, yo no vi más allá de esta parte, pero yo vi un diamante hermoso que ella, siendo artista, realizó diferentes investigaciones, varias cosas para hacer su trabajo, que es una obra de arte. El cliente que llega con nosotros, toman esta decisión con el corazón en la mano, con mucho amor, porque no cualquiera rinde este homenaje, pero ya que tenemos las cenizas, el siguiente paso es, las enviamos a Suiza, ahí en Suiza se hace un análisis químico, cualitativo y cuantitativo, es como una huella dactilar. Lozano afirmó que este servicio ha ido creciendo y actualmente se encuentran en 37 países. Presentamos a México como un país de oportunidad para traer a la cultura de la muerte de los mexicanos que en muchas partes del mundo somos vistos como una gran fuerza el día de muertos y nos respetan mucho esa parte, aunque nosotros jugamos con la muerte y hacemos miles de cosas, les dimos todas las herramientas necesarias a los suizos para que vean a México como el primer país en América, no solo en Norteamérica, sino en toda América, en todo el continente para traer este bello servicio. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.